Desde Tumbes hasta Tacna, desde Pucalpa a la gloria, los negros de la victoria se van, porque Dios los llama. La gente de Alianza Lima se va, se va, para jugar en la gloria por Navidad, salieron de la victoria para triunfar. Y sobre el cielo de Lima, llegaron hasta la cima, y sobre el cielo de Lima se quedará, no volverán, no volverán, no volverán. No volverán, no volverán, ya se van con su alegría, se van, se van, en el día de María se van, se van, el cielo que los recibe es blanqueazul. Jugando estar en el cielo, con los angelitos negros, San Martín grita con ellos, vive el Perú, no volverán, no volverán. No volverán, no volverán. Alianza y su gente nueva se van, se van, a jugar con Villa Nueva, se van, se van, se van, se van junto con Caído y con Calderón. Y al vernos llorar por ellos, pidieron permiso al cielo, y con los negritos nuevos regresarán. Y volverán, y volverán, y volverán, y volverán. Alianza Lima, tu gente morena, queda con su pena, el último adiós. Alianza Lima, tu gente morena, queda con su pena, el último adiós. Frente al mar de Ventanilla se derrumbó una esperanza, en el mar de Grau descansan los hijos de la victoria, pero ellos desde la gloria, gritarán, ¡Arriba y alianza!